Esta mañana se han dado cita en el Salón de Prenos del Ayuntamiento de Almería, un gran número de caras conocidas de la sociedad y el deporte almeriense, para acompañar a Guillermo Blanes en un día que ha calificado de muy especial, dado que el alcalde Ramón Fernández Pacheco le ha impuesto el escudo de oro de la ciudad en reconocimiento a toda una vida dedicada al deporte y a su empresa. En su intervención, el primer edil ha destacado que el nombre de Guillermo Blanes siempre ha sido sinónimo de emprendimiento y visión de futuro, siendo esta distinción además un merecido reconocimiento a este almeriense de 72 años, que siempre ha llevado el nombre de Almería por bandera, allá donde le han llevado sus diversas facetas, tanto empresariales como a nivel deportivo. Siendo a juicio de Fernández Pacheco, a día de hoy uno de los mejores ejemplos de talento y capacidad de trabajo con los que se representa nuestra ciudad. El alcalde ha expresado el deseo de que ojalá las nuevas generaciones de almerienses sigan el ejemplo de Guillermo, recordando que el auténtico motor de futuro es haberse superar día a día cuestión que ha sabido hacer Blanes. Por su parte, visiblemente emocionado, Guillermo ha expresado su más profunda gratitud hacia esta distinción que viene a sumarse a las que ya en su día le concedieron la Unión Deportiva Almería, club que él fundó, y la Diputación de Almería con sendos escudos de oro. Blanes ha dicho sentirse feliz en el día de hoy, ha querido recordar a su familia y a sus padres, quienes aseguran le inculcaron los valores de la humildad, la honradez y el trabajo, sin olvidar su mujer Pepita, su inseparable compañera de camino y al primer aprendiz de su padre, Antonio Herrera, del que su hijo ahora es la mano derecha del propio hijo de Guillermo. Por último, ha asegurado que ya me puedo morir tranquilo, feliz, contento, orgulloso y agradecido de haber vivido en la mejor tierra del mundo, concluyendo su intervención con un Viva Almería.